Bueno, ahí volví, a ver, volvimos, ahí se están uniendo de nuevo, espectacular, hola ¡Hola, Bren! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? Te queremos a vos en el próximo Somos Pop-Up, ¿eh? Con tus temas nuevos de tu disco. A ver, voy a agregar a Rochi. ¿Sí? Bella, Brenda, es ni carlo más. Listo, es un trato, acá, en vivo. Trato hecho. Somos Pop-Up, el próximo con Brenda. A ver si está Rochi. Bueno, Rochi, escribime un mensaje que te sumo. Ah, no, pará. ¿Y cómo hice antes? No, es que antes fue medio por casualidad que lo logré, ¿eh? Fue medio por casualidad, se me dio vuelta la... A ver, lo voy a probar. Lo voy a intentar. Capaz se da vuelta la cámara, quiero avisarlo, que me pasó antes. Ah, no, no sucedió. Muy bien. Voy mejorando con mi abuelasgo. Ahí va. Ahí estamos. Conectando. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Me dio miedo! ¡Qué cerrado! Ahí Anita me dice que me falta un trípode, che, me falta un trípode. Me voy a pedir una por Mercado Libre. Ya es hora. Porque se te cae el techo, ¿no? Tengo acá armado una cosa rarísima con un jarrón y un libro. Los libros me están salvando en la cuarentena. No, 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 no. No, sí, lo veo. Capaz es eso, ¿viste? No, tipo, de repente como que tuvimos que aprender un montón de cosas, como... Sí, ¿no? De repente... Iguales y cibernéticas, como... Posta, posta. Yo te digo que, güey, yo estoy viendo, estoy realmente pensando en hacer un video con el teléfono. O sea, ¿viste? Cuando decís como, bueno, cuarentena, pues si quiero sacar un tema y quiero que tenga video, ya fue. Tengo que hacer con el teléfono. Con el celular. Es que re, ¿eh? Re, yo también lo pensé. Quiero sacar algún tema más del disco, así, tipo single, y lo pensé. De hecho, lo están haciendo un montón de artistas, es la única manera. Es que sí, creo que también tiene algo muy lindo eso. Es que como, no sé, ponernos a jugar en ese sentido, sin desprestigiar a las productoras y bla, que todo ese mundo también es muy espectacular. Pero de repente una buena idea, hecha simple, y que vos te las... El otro día un amigo estaba también en esa, como, bueno, fue, tipo, bueno, no importa, no voy a contar el video porque lo van a sacar, pero de repente dije, claro, es esta. Es tipo, hay que ponerse creativos, buscar una buena idea. Y en esa... Reinventar. Reinventarse y desarrollar habilidades que capaz antes no teníamos y ponernos creados. Total. Pero bueno, estoy buscando un tema que... A ver, porque tengo tantos mezcladitos acá. Otro también que compuse de esta manera, en el encierro. Aquí no. Acá está. No sé cómo saldrá. Pero este tema fue una noche que me senté acá en el jardincito que tenemos en casa y estaba todo muy en silencio. Pero se veían, yo tengo un edificio enfrente, y se veían las lucecitas de los balcones prendidas y se escuchaba tal vez un poquito de música en uno, una conversación en otro, y como que eso me generó como ternura, en algún sentido, como esa situación. El silencio de la noche, se escuchaban los brillos, ¿viste? Bueno. Y me inspiró esta canción. Re simple también, dice... Re simple también, dice... Algo escondió... Algo escondió... Es algo extraño, no correr a todos lados. Hoy mi voz, se tranquilizó, es algo extraño, escuchar al viento hablando. Somos más que esta tempestad en realidad. Algo escondió... Es lo simple. Es lo simple. retomaron sus poderes y entre los silencios se van yendo pensamientos es algo extraño no correr a todos lados hoy mi voz se tranquilizó es algo extraño extraño escuchar al viento hablando somos más que esta tempestad en realidad que lindo Rachi es como es como que yo a veces me pasa que yo sé básico guitarra entonces como que para mí también fue un desafío esta cuarentena agarrar más la guitarra y animarme a tocar porque estoy acostumbrada como a interpretar con el micrófono pero no como con un instrumento o sea de chica estudié guitarra y después entre laburo y bla como que medio que la tuve siempre como herramienta básica entonces esta cuarentena de repente fue como para tengo o sea tengo que conectarme mucho más con el instrumento así que en ese sentido para mí fue un re lindo desafío también eso re lindo me parece que hay algo como de de desarrollar un poco más esas cosas que tenemos como que están ahí pero pueden ser mucho más desarrolladas está re bueno eso de este momento como conectar con con que vas pateando porque capaz no sé Milton toca o siempre tenés un guitarrista o alguien que que te banque esa parte y sí creo que la guitarra es que tocar y cantar es una re decisión aunque yo me pasé mucho tiempo tocando o sea yo sentí que tenía que estar re preparada para tocar guitarra en vivo y capaz es solamente como tomar esa decisión de decir no bueno ya está ahora salgo toco y canto como vamos yo toco hace mil años pero pero me parece que no es lo mismo tocar hace mucho que tomar esa decisión de bueno voy voy con la mi voz y la me pasa que de repente es como se si me de repente entro entro en un viste como en una corriente con la guitarra y la voz y lo que estoy cantando pero si tal vez de repente me pongo mental ahí se me separa tipo se me separa como lo que estoy haciendo en la guitarra de lo que estoy cantando entonces tipo ahí entra en cortocircuito y empiezo a ponerme nerviosa y es como la verdad que en ese sentido está re bueno lo que decís como en estos momentos también está bueno para conectar con el instrumento conectar con eso que que nos gustan nuestras pasiones y como profundizar un poco más ahí y darnos como el permiso de probar de agarrar un rato de la guitarra todos los días como de ese tipo de cosas ¿no? Re Re a ver voy a leer algunos comentarios así si hay preguntas contestamos dale de una pregunten pregunten si me pasó algo con la luz bueno nada ahí va ahí volvió sí pregunten pregunten que acá estamos para contestar Ruchi decime si querés estamos en un tema más o estamos para cerrar la yo quiero escucharte ¿cuántos hicimos? tres cada una ¿no? hicimos tres sí estamos para una más ¿no? sí hagamos una más y ya después te voy a ir a sí sí por eso por eso te preguntaba bueno hacer la cena y toda la movida hago uno que justo es uno que me pasa eso que hablamos recién como es bastante simple la guitarra pero no sé por qué viste ese que dejo afuera siempre y me encanta la canción pero tengo algo como de también hay temas viste hay temas que necesitas estar más sola con la voz y hay otros que ayuda a tocar pero me pasa como que lo siento más cuando no lo toco pero bueno vamos vamos versión acústica esta es la canción de del próximo disco también que no salió este tema y se llama encuentro encuentro desencuentro es muy corazón se había cortado un corazón así voy a que no quiero quiero respirar sobre tu piel que las palabras caigan sobre la fe pero no levantes por favor lo que se deshace entre los dos ya sabemos que nada sirvió escondernos detrás del amor voy a revolver todos los momentos de cara del encuentro y encender todos los recuerdos uno a uno entre tus besos voy a convencer a mi corazón de que todo está bien y aunque a él le cuesta entender sé que algún día va renacer voy a revolver todos tus momentos desafiar al desencuentro y encender todos tus recuerdos uno a uno entre tus besos a salida y a 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 que linda no salió aún pero también parte de mi próximo disco ay me encanta bueno que bueno que lindo mostrarnos los temas me encantó también como de mostrarnos los temas nuevos que tenemos y como se llama el disco se puede saber y todo eso sí, sí, ya ya dije que se llama 100% lo publiqué por todo lado, tengo un exite ya quiero sacarlo se llama 100% igual que el tema que saqué hace poquito se llama igual que el tema que lo dudé porque como que quería, no sé, me parecía raro como un número me gustaba de nombre de tema pero me parecía raro nombre de disco y nada, era como que nada nada era más representativo del mensaje que yo quería que yo quiero y que tengo como para compartir con este disco que eso como 100% como hay algo de de esa sensación de completitud que siento que es como el tránsito o el viaje del disco y nada y nada como descubrir ese viaje ¿viste? Guau ¿y son todas canciones tuyas al 100%? ¿o compusiste en conjunto con alguien? mira, la mayoría sí la composición es mía de la música y la letra las letras son todas mías la música hay un par de temas que los compuse con los productores con los que laburé como que yo llevo una idea y ellos hacían como algunas modificaciones en los acordes o eso como fue así en conjunto y laburé en este tema que acabo de tocar en 100% y en si no hay lugar con mi productor que está por acá lo vi recién en los comentarios se llama Martín Muscatelo y trabajamos re bien re lindo bueno y con otros productores también con una productora que se llama Martina Bexader con Oscar Mínguez o sea me gustó como que hubo medio de productores y como todo lo suyo está bueno ¿viste eso? porque es como que también te va nutriendo de algo nuevo a veces a mí me pasa que como que doy vuelta a cenar sola y tal vez una mirada externa viene y te trae como algo que decís ah che puede ser esto suena lindo como a mí me pasa que compongo los acordes básicos de guitarra siempre compongo como con la guitarra la letra la melodía todo junto con la guitarra y de esos acordes simples después se lo paso a Milton o a Teo y les meten una magia que yo ay no puedo creer que ese tema como de es una plantita mía que puede creciente y de repente se transforma en eso que florece ¿viste? Dale es la cuarentena es la cuarentena ¿viste? que te tira medio psycho tipo para un lado para el otro vamos a tocar un tema más y dale vení yo también vos con con la la eléctrica lo que a la gente le gusta pobrecita la tita ¿cómo se llama? es la Maui ay que lindo nombre vamos ¿cuál quieres tocar? podemos tocar ¿tocamos Carpet Moon? ah bueno dale vamos a tocar un tema no 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 propio ay a ver espera que se trabó dale me trabé ¿no? me veo ahí trabada mirando sí buena cara esa ahí está ahí volvió vamos a tocar una canción era rara era como medio o sea cuando te trabas es muy difícil quedar como en una buena cara mirá ahí me acabo de trabar siempre siempre es ridiculizada me trabé no estás bastante estrategia y Rochi en esa trabada te veo bastante regia ahí está ahí volviste ¿me escuchás? sí yo estoy quemada pasa de todo acá vos me ves con una luz encima igual ¿no? sí estás como de repente en un no sé en un ahí va ahí va ahí lo arreglé ahí lo arreglé está en el Olimpo con el Ceuta sí mal bueno vamos a tocar una canción que nos gusta mucho esta canción yes vamos a tocar vamos a tocar ¡Gracias! 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 Qué lindo, me copa Me copa cómo quedan sus Chicos, me llamó mi mamá, perdón Ahí le corté ¿Viste? Esto pasa lo mío Ojalá no me van a llamar Bueno, yo estaba terminando igual Pero me encanta Me copa Gracias Gracias Bueno, muchas gracias Rochi Sos una genia No, yo mucho y Con todo lo que nos gusta Y nos apasiona Y ojalá que pronto vuelva a pop-up Y ese festival se haga Y que se sume la gente A esta movida tan linda Que crearon ustedes dos Porque la verdad que está buenísimo Sí, bueno Muchas gracias Rochi Vamos a volver Vamos a volver Y vamos a estar arriba del escenario Compartiendo canciones Con Milton y sus anteojos Milton tiene que prometer Que son esos anteojos Con 100% Con 100% A full Hermosa Bueno, muchas gracias Re lindo compartir este momento con ustedes Que disfruten del resto de la noche Y de lo que queda de la cuarentena Que esperemos que sea poco Gracias Gracias a todos por estar ahí Compartiendo Besos Adiós 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 Adiós